Hola, bienvenidos al avance informativo al día con la Alcaldía. Gracias a la gestión de la Alcaldía de Armenia, el programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional inició la entrega de más de 61 mil textos de transición. Es un material del cual se van a beneficiar todos nuestros niños y niñas, desde preescolar hasta el grado quinto. Además, todos los docentes de estos mismos niveles educativos. Estamos recibiendo material que tiene que ver con historias, con cuentos, para que los niños logren colorear. Y desde el albergue de Cinexpo, la Secretaría de Desarrollo Social celebra el mes del adulto mayor. Desde la Secretaría de Desarrollo Social vamos a hacer un acompañamiento en conferencias, videoconferencias, acompañamiento del cabildo del adulto mayor y, por supuesto, celebración con los adultos mayores que se encuentran en Cinexpo. Y continúa avanzando el plan de trabajo para la reactivación del turismo en la ciudad. En donde el viceministerio nos mostró todo lo que comprende sus estrategias para reactivar el sector y, sin duda, nosotros como municipio presentamos prácticamente todo nuestro plan estratégico enfocado, desde la competitividad en la Secretaría de Desarrollo Económico y desde la promoción desde la Corporación de Cultura y Turismo. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba alcaldía de Armenia o visitar nuestra página web www.armenia.gov.co. No lo olvide, Armenia es pa' todos.